Música 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 Muy buenas chicos Bienvenidos al primer vlog de este año Hace como unos 10 o 8 años que no ha sido un vlog Y ahora voy a caer Nos llevan en un auto Vamos al estadio, grabar un partido de fútbol del Sudamericano 20 Estaban regalando entrada gratis, allá en Marcagua Dicen que van a hacer la oportunidad de grabar un partido Un partido, perdón Y grabarlo, que van a hacer un vlog para el canal Sin nada Quédense en este video Vamos a ver como sale Nos vemos allá Chicos, que pasa? Acá estamos de nuevo Cuando tengo mi entrada No estoy un poco perdido No se si acá, allá o al otro lado, no se por donde carajo tengo que entrar Así que vamos a preguntar ahí a los a los hombres de rojo allá A ver que nos dicen porque acá hay esa angostura Pero vamos a preguntar a ver donde realmente es Tengo esta entrada, me la dijeron ¿Será por acá o no? ¿Será por acá o no? Ya, por placer Bueno chicos Se han dicho que tengo que Se han dicho que tengo que entrar por acá Por la entrada principal Así que estoy acá, ya parado en la entrada del estadio Vamos a intentar entrar por acá Vamos a entrar ¿Es por acá que tengo que entrar por acá? ¿Es por acá que tengo que entrar por acá? ¿Es por acá o no? Sí Espérate, me voy a estar adelante Estoy buscando la cédula de identidad El carnet ¿Hace algo en tu país? ¿Es por ahí algo? Es un poco antiguo No me muestro de acá ¿Verdad? Hoy están haciendo el proceso para enterar ¿Dónde puedo sentarme con esta de enterar? Eh, tiene que mirar por este puerto De ahí me voy a decir que puede sentarme con esta de enterar ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedo? 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 Vamos a revisar ahora para entrar Para que no entre con algún cuchillo o algo así violente ¿Puedo? 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 ¿Esta almueras? Vamos a preguntarnos ¿Puedo? 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 No, si no... Esto no corta ¿Puedo? ¿Puedo? Ya he entrado con eso del estadio ¿Ya he entrado con eso del estadio? Sí Bueno, señoras Ya estoy dentro Estoy dentro del estadio Me costó un poquito entrar Me jodieron por este palito que estoy grabando ahora El palito de selfie Pero nada, hace un calor Como les dije antes Hace un calor que Te cagas Bueno, ya estoy dentro Ahí Ahí está el estadio Tengo una vista buena Una buena vista Una buena vista donde se puede apreciar bien la cancha los jugadores Y nada Otra experiencia más para este canal Y bueno, hace tiempo que no grababa un vlog como les dije Así que quería grabar un vlog hoy Y otra cosa que me está sorprendiendo es que está bastante vacío ahí Creo que por el calor Estos asientos son como de son como de goma Están bastante calientes Espera que luego que se me está acabando la la memoria Ahí va ¡Gol! 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 Bueno, casi hace un gol Bolivia Bueno, ya Vamos a hacer una locura No sé si puedo hacer esto pero voy a acercarme un poquito más me voy a parar Vamos vamos Casi hace un gol Colombia Una Una locura ver a tanta gente mirándome directo a la cara Pero nada el partido está parejo Colombia estábamos cerca pero nada Me preguntan a qué le he hecho yo yo soy neutro simplemente vengo a grabar el vlog a reírme un rato por ahí va va atacando Bolivia Señoras chicos este es el primer vlog del año estoy un poco trabado con mis palabras pero no quería mostrarles la la cancha el fútbol y eso saludo saludo de Kiki pues de Kiki pues de Kiki pues a ver buena buena Chile aguante aguante Barranquilla del Caribe del Caribe de Kiki pues otra cosa la bebida está muy cara acá adentro me quería tomar una Coca-Cola 1500 pesos no vale la pena está tiempo adicional 3 minutos 3 minutos de tiempo adicional a ver acá se viene el grito acá se viene el grito voooo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!